Mi querido amigo, mi querido amigo, ¿cómo estás? Juguemos y compartamos, juguemos y compartamos, mi amigo Toma mi mano y mi amor, es agradable compartir Vamos a ir de la mano, la amistad es hermosa Mi amigo, mi amigo, mi amigo Los amigos se quieren mucho, 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 mucho Jugar juntos es muy bonito, muy bonito, muy bonito Los amigos se quieren mucho, 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 mucho Jugar juntos es muy agradable, muy agradable, muy agradable Mi querido amigo, mi querido amigo, ¿cómo estás? Juguemos y compartamos, juguemos y compartamos, mi amigo Toma mi mano y mi amor, es agradable compartir Vamos a ir de la mano, la amistad es hermosa Mi amigo, mi amigo, mi amigo Los amigos se quieren mucho, 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 mucho Jugar juntos es muy bonito, muy bonito, muy bonito Los amigos se quieren mucho, 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 mucho Jugar juntos es muy agradable, muy agradable, muy agradable Max se lava las manos en el baño Limpias, ahora están limpias Ahora están bien limpias Pero se le olvidó cerrar la llave cuando terminó Ah Max, lo has olvidado Gracias por avisar Nela, lo cerraré inmediatamente No gastes el agua, cierra el grifo Incluso una gota Es demasiado No gastes el agua, cierra el grifo Ten cuidado Cierra si está abierto El pato se ducha en la bañera Hace burbujas Pero se le olvidó cerrarlo cuando terminó No vas a cerrar el grifo, pato tonto Ah, lo olvidé, ahora lo cierro No gastes el agua, cierra el grifo Incluso una gota Es demasiado No gastes el agua, cierra el grifo Ten cuidado Cierra si está abierto Nela lava frutas en la cocina Le gusta comer frutas Cuando termina de lavarla siempre cierra el grifo No gastes el agua, cierra el grifo No gastes el agua, cierra el grifo Incluso una gota No gastes el agua, cierra el grifo Cla eruini si estッ quinzes el agua, cierra el grifo El zorro egoísta vivía en el bosque Siempre estaba persiguiendo algo En el bosque nadie confiaba en él Todos le huían y al final quedó solo El zorro solitario cruzó el bosque Se refugió en una cueva No tengo ningún amigo aquí, ¡estoy tan aburrido! Los días se han ido, los meses pasaron Finalmente un vecino ha venido He estado viajando durante mucho tiempo, estoy cansada Será mejor que construya un nido cerca de esta cueva El zorro le dijo a la cigüeña, seamos amigos Ven a mi casa a cenar por la noche La cigüeña le dijo al zorro, seamos amigos Iré a tu casa a cenar por la noche Cuando la cigüeña llegó a la casa del zorro La comida estaba en un gran plato ¡Uf! ¡Mmm! ¡Ay! ¡No puedo comerlo así! Nunca podría comer con su largo pico Y pasó hambre durante la cena ¿Qué pasó, cigüeña? ¿Por qué no estás comiendo? ¿No tienes hambre? Tengo hambre, pero no puedo comer Déjame ir a casa ahora ¿O no te gustó la comida? De todos modos, si no comes, yo comeré La cigüeña regresó a su nido El zorro estaba lleno de sí mismo Otra vez decidió darle al zorro Una dolorosa lección Lo invitó a su casa a cenar Cuando el zorro llegó a la casa de la cigüeña La comida estaba en un envase estrecho ¡No puedo comerlo así! Nunca podría comer con su gran boca Y pasó hambre durante toda la comida ¿Qué pasó, zorro? ¿Por qué no comiste? ¿Cómo puedo comerlo, cigüeña? ¡Mira el tazón! ¡Es estrecho y largo! Hermano zorro, ¿recuerdas que cuando vine a cenar Me diste un gran plato? ¿Y qué? Tampoco podía comer de ese plato Mmm, fue impulsivo Esta ha sido una buena lección para mí ¡Ya no seré más egoísta! Cuando llegó el momento La cigüeña se puso en marcha Y el zorro volvió a su bosque El zorro después de ese día Fue muy considerado Y estaba rodeado de amigos El zorro después de ese día Fue considerado Y estaba rodeado de amigos ¡Suscríbete! 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 Azúcar Tigitit tlgitit 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 Me lo como de inmediato Tigitit tlgitit 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 Soy un caballo blanco Tigidit, 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 tigidit Paseo un poco Si me siento feliz Tigidit, 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 tigidit Relincho así Tigidit, 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 tigidit Mi querido caballo Tigidit, 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 tigidit Mi querido caballo Soy un caballo blanco Tigidit, 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 tigidit Paseo un poco Tengo cuatro pezuñas, tiguiti, tiguiti, tiguiti. Quiero una herradura para todos. Tiguiti, 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 mi querido caballo. Tiguiti, 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 mi querido caballo. Soy un caballo blanco. Tiguiti, 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 paseo un poco. Si te portas bien, tiguiti, 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 te llevaré en un paseo. Tiguiti, 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 mi querido caballo. Tiguiti, 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 mi querido caballo. Tiguiti, 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 t A lo lejos observa un panal, abejitas salen cuando toma el panal Oso tierno, oso lindo empieza a correr, las abejas te persiguen zumbando Huye oso, huye lejos, cuantos aguijones afilados te persiguen, deja esa colmena No molestes a las abejas zumbadoras, no confíes tanto en tu pelaje denso Si no te detienes, te atacarán, te perseguirán y te picarán Oso tierno, oso lindo, las abejas vienen, las abejas te persiguen zumbando Huye oso, huye lejos, cuantos aguijones afilados te persiguen, suelta esa colmena El oso al fin dejó la colmena, porque se cansó de tanto correr Pero las abejas no lo dejaron ir, pero las abejas no lo dejaron ir, porque el oso las molestó mucho Oso tierno, oso lindo, las abejas vienen, las abejas te persiguen zumbando Huye oso, huye lejos, cuantos aguijones afilados te persiguen, no lo vuelvas a hacer ¡Gracias!